de la palabra el senador Juan Antonio Martín del Campo, Martín del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley General de Salud en materia de atención médica integral. Gracias, con el permiso de la Presidencia. Hoy presento ante ustedes una iniciativa que responde a una de las demandas más urgentes y apremiantes de México, la creación de un modelo de atención médica especializado e incluyente que dé respuesta a los desafíos de salud actuales y proyecte soluciones precisamente para lo que es el futuro. En nuestro país, el crecimiento demográfico y el envejecimiento poblacional exige un sistema de salud que no sólo trate enfermedades, sino que también se enfoque en lo que es la prevención, el acompañamiento y la atención integral para todos los sectores de nuestra población. El modelo de atención que hoy propongo busca fomentar una cobertura completa, comprendiendo la salud y la integridad, así como mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Este modelo se basa en el pilar que es la prevención, un enfoque clave recomendado por la Organización Mundial de la Salud. En México, las enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares son las principales causas de mortalidad y un modelo preventivo nos permitirá reducir significativamente la carga de estas enfermedades. A través de campañas de vacunación, suministro gratuito de medicamentos, vitaminas y diagnósticos tempranos podemos fortalecer la salud de nuestra población y brindar intervenciones oportunas, pero sobre todo el salvar más vidas. Además, proponemos un acceso fácil y gratuito a servicios médicos especializados como tratamientos visuales y suministro de prótesis. Hoy en día, una cirugía, por ejemplo, de cataratas o de prótesis resulta inalcanzable para la mayoría de los mexicanos, lo cual impacta gravemente en su calidad de vida y en su economía. Con este modelo, miles de mexicanos podrían recuperar su autonomía, su autoestima y su movilidad sin que sea un costo lo que es un obstáculo. La equidad en el acceso de los servicios médicos también es fundamental en esta propuesta. Sabemos que hay muchas zonas rurales y muy apartadas donde los adultos mayores tienen dificultades para recibir atención médica especializada. Esta iniciativa también considera la importancia de facilitar el acceso a las prestaciones de seguridad social mediante orientación de prevención. Hoy en día, los trámites para los adultos mayores es muy difícil el poder llegar y el poder acceder. Voy a dar algunos datos y algunas cifras. Por ejemplo, el acceder a una cobertura de salud. Por ejemplo, en el año 2018 había 20 millones de personas que carecían de acceso a la salud. Para el año 2022 la cifra aumentó en 50 millones de personas que carecían de lo que era el sistema de salud. Hubo un incremento de más de un 150 por ciento. Y si hablamos de esperanza de vida, en México es de 75 años y que estamos muy inferior a lo que marca la OCDE, que es de 80 años. Si hablamos del gasto en salud, el gasto per cápita en salud, México se gasta mil 181 dólares por persona en salud. El monto más bajo de la OCDE, frente a un promedio de cinco mil dólares. Y si hablamos y nos comparamos con Estados Unidos, allá se gastan 12 mil dólares por ciudadano. Si hablamos del gasto de bolsillo, aproximadamente el 40 por ciento de salud proviene directamente del gasto de la población, que ellos pagan precisamente sus medicamentos y sus operaciones. Estos datos demuestran un panorama preocupante en la salud en México en comparación con estándares internacionales, destacando áreas críticas como acceso a servicios, mortalidad, prevención y, por supuesto, lo que es el financiamiento. Por lo anterior, podemos entender que esta iniciativa representa una oportunidad para construir un sistema de salud más sostenible, equitativo y preventivo en nuestro país. Estoy convencido de que juntos podemos construir un modelo de salud que transforme la atención médica en nuestro país y que garantice una sociedad más justa y más saludable para todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senador.